Bueno pues tenemos que Bad Idea pues va a estar siendo listado en MXC en ese exchange australiano así que vamos a ver a Bad Idea que podría estar haciendo también con todo eso ya que Shibarium también está soportando a Bad Idea desde el principio así que ese nuevo listado va a estar celebrando por unos 50 mil que ahí por ahí ya he visto parece que aquí MXC compartió un post que vamos a checarlo ahorita rapidito si tú estás utilizando este exchange ya Bad Idea va a estar disponible ahí mismo por aquí está más o menos donde fue que vimos ese post que ellos compartieron hace 3 horas creo que fue, vamos a ver aquí mismo, esos son los listados de todos los anuncios que ellos han estado haciendo por aquí aquí mismo creo que vi algo de lo que ellos estaban comentando sobre el listado que tienen dando un giveaway también por medio de Bad Idea vamos a ver si lo encuentro ese post si no pues se lo voy a estar mostrando también en los otros al momento que vea ya ese post que va a estar ahí disponible pero sí, sí lo vi aquí mismo que lo estaban publicando que están dando para esos 50 mil dólares por cualquier ganador que vaya a estar haciendo al momento que van a estar haciendo esos listados pero lo más importante es de que la moneda se va a estar listando ahí mismo si no, vamos rápidamente a su página oficial aquí mismo en Twitter vamos a ver ahí mismo como, que es lo que ellos están publicando que ellos siempre están activos ahí mismo Bad Idea, vamos a ver si me lo muestra por aquí mismo ya que mi server anda un poquito más abajo aquí está Bad Idea, aquí mismo lo checamos su página oficial si tú sigues las cuentas oficiales que ya están ahí disponibles para que tú veas lo que está pasando con tus inversiones todas las noticias que ellos van a estar dando, que están dando ellos siempre están activos ahí mismo en la aplicación así que ahí te puedes informar de todo, todo lo que esté pasando ahí mismo como les mostré también que ya Bad Idea tiene alcanzado ya más de 13 mil 700 holders que ya eso se lo yo había comentado hace ya un rato que les compartí ese video hasta ahorita ellos tienen 33 mil seguidores ahorita mismo tenemos aquí Bad Idea, aquí mismo tenemos estimada trading para Bad en MIXC, empiezan el septiembre 5, o sea empezando mañana ya van a tener SMEX Kickstarter, que voten ahí mismo para ganar 50 mil dólares en airdrops, aquí mismo que voten con un periodo del día de hoy hasta mañana un estimado trading que va a estar mañana ahí mismo los depósitos van a empezar a abrirse en ese día y ya los withdraws, o sea que ya pueden vender van a ser ya el siguiente día, el día 6, así que más detalles ahí mismo pueden encontrarlo y aquí está lo que estaba yo buscando MIXC Trading Bad Idea aquí mismo que van a dar un reward de 50 mil dólares en USDT vota para que puedas ganar esos A-Drop así mismo que puedes hacerlo ellos mismos aquí mismo están publicando todo lo que están haciendo los bullish memes ahorita en las últimas 24 horas pues estamos viendo Baby Dogecoin, Flucky, Lovely, Bad Idea en el cuarto lugar y vemos las otras monedas que siguen ahí mismo así que ellos siempre están activos aquí mismo aquí está el post que les estaba yo comentando pero ya viendo todo eso que posiblemente aquí veamos también un alce ya que tenemos también ahorita Bad Idea está arriba con 10.70% ahorita mismo que vemos en este momento 47 millones de dólares en su market cap 55% arriba del volumen con 1.7 millones y como les dije su market cap mejor dicho su supplies 534 trillones que tiene ahorita mismo que es un 64% que tiene ahorita mismo en circulación pero tiene menos de la que tiene Shiba Inu así que probablemente ese precio podríamos estar viendo un precio más cercano al que tiene Shiba Inu dentro de un futuro o sea ya bien cercano por aquí hoy día si tú quieres invertir 100 dólares de inversión a la moneda pues te daría la cantidad más o menos de unos una cantidad de 1.1 billón de monedas aquí mismo con Bad Idea al momento que tú holdes a largo plazo un 100 dólares hoy día te daría la cantidad de 1.1 billón de monedas pero te imaginas estamos a un precio más o menos de 7 ceros con 8 pero te imaginas que llegue otra vez hasta los 6 ceros con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros con 2 que pase ese all time high que tuvo entonces estarías haciendo 225 dólares pero que tal que alcance a Shiba Inu en su precio de 5 ceros con más o menos 8, 9 que llegue más o menos estarías haciendo ya 10 mil dólares con solamente ese precio que alcance te imaginas que llegue también al precio de que tuvo all time high que tuvo Shiba Inu pero que pase ese all time high y llegue a los 4 ceros con 9 9, 5 por ejemplo bueno esta cantidad de 100 dólares se harían ya 107 mil dólares al momento que llegue a esos precios pero para eso tenemos que esperar hasta que pase todo eso necesitamos también ver quemas de supplies y también ese volumen y también viendo también ese market cap que esté ya entre los bichones de dólares así que todo es a la espera amigos si tú estás invirtiendo a largo plazo cuando eso suceda posiblemente estarías viendo también esas ganancias pero eso es buena información también con todo lo que se va a estar listando también y más listados que vamos a estar viendo también por medio de la moneda ya que la moneda ha sido listada en varios exchanges eso es lo que me gusta de los proyectos que se hacen lo posible para listarse en varios exchanges así el volumen empieza a fluir no solamente se queda estancado en una sola parte como las otras monedas que hemos mencionado que solamente están por ejemplo en PancakeSwap y de ahí no han sido listados en otros exchanges o sea que no le veo mucho futuro todavía al momento que uno le meta algo sube la moneda al momento que alguien venda baja completamente la moneda porque solamente todo el volumen sale y entra de una sola parte tan siquiera aquí estamos viendo varios exchanges que ya están disponibles y con este nuevo exchange que viene bien pronto MIX entonces ya aquí posiblemente estaría aquí en la lista y los próximos exchanges que vienen también bien pronto así que vamos a estar pendiente con todo eso entonces vamos amigos regresamos de nuevo eres holder de Bad Idea déjame hacer el comentario de aquí abajo y regresamos con mucho mucho más